¿Qué es el proyecto Pintamagüida? Que hasta el día de hoy no ha habido aporte de la empresa y que hay plazos hasta el 11 de octubre del 2024 es que termina la primera adenda. Así que hay que estar tranquilos hasta que ellos puedan dar alguna noticia. La municipalidad está con todo el apoyo hacia las personas que no quieren este vertedero y que están esperando alguna respuesta para poder dar el apoyo a esas personas. Y lo otro, lo último. Con respecto a eso, decirle que Pintamagüida, el CEA acoge la solicitud por parte de la empresa Gersa de ampliación de plazo para dar respuesta a Ixara hasta el 11 de octubre del 2024. Por lo tanto, se debe esperar el cumplimiento de dicho plazo para estar pendiente a la continuidad del procedimiento de evaluación de estudio de impacto ambiental. Y por eso que mi nombre no aparece dentro del sistema. Porque la última intervención fue del alcalde anterior. Como la empresa no ha dado respuesta de nada, yo no he tenido nada que decir porque ya está la última palabra del municipio y la empresa como no ha respondido nada, yo no aparezco diciendo nada. En el sistema. Aparezco en medios de comunicación, aquí en el consejo lo he dicho, con la gente que me pregunta, por todos lados lo he dicho, pero en el sistema no aparece, en el sistema del impacto ambiental. No aparece porque no se ha respondido por parte de la empresa. Entonces, ¿qué voy a decir de lo que ya se dijo en esa oportunidad? No puedo decir nada, la empresa no se ha manifestado, no ha dado respuestas a las observaciones. Entonces, eso es algo que ha costado tanto que se entienda y por eso que yo vuelvo una vez más a decir que yo estoy en contra de este y cualquier proyecto que venga en desmedro de nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestras comunidades y también la gente del sector urbano. Muy bien, señor.